¿Qué es el tema de pérdidas o el económico con este tema de sabastro? Ya estamos trabajando en ello, todavía tenemos que sacar cuando se comente el número, tenemos que estar muy precisos, porque sería una responsabilidad nuestra dar un número así nada más en el aire. Yo creo que para la siguiente semana vamos a tener algo muy preciso, pero lo que sí les puedo comentar es que cada día que pasa, obviamente las pérdidas se incrementan exponencialmente. Los empresarios ya hablaban de alguna cantidad, secretario, ustedes en este análisis que están haciendo, ¿concuerdan? ¿Es más? ¿Es menos? ¿Cómo? ¿Y en qué rubro? Es lo que estamos analizando, sí, obviamente se les agradece a todos los organismos empresariales, realmente lo atento y lo cooperativo que han estado haciendo, pero sí antes de sacar un número tenemos que estar muy certeros. Entonces ahorita dentro del gobierno del estado, específicamente en la Secretaría de Finanzas, estamos analizando el número para darlo a conocer. ¿Estuvo ayer la reunión de los empresarios con el gobernador? Ayer estuvimos, bueno, no, ayer el gobernador lo citaron en México, ¿sí? Dentro, el gobernador se movió la reunión, en vez de ser un poco más tarde, se adelantó y no pudo estar con ellos porque acabamos casi de llegar de Houston. ¿Qué rubro sería el más afectado en el estado, secretario? La distribución está fuertemente afectada, pero yo diría que en general manufactura, sus ventas no pueden llegar a tiempo, en cuestiones de restaurantes la gente no sale, entonces es en general. ¿Y cree que sea viable darles un incentivo financiero que pedían los empresarios para...? Pues es lo que tenemos que ver, pero recordemos que aquí es una situación donde no gana nadie. Pierde el país, pierde el estado, pierde el empresariado, pierde la gente. ¿El gobierno del estado apoyará esta propuesta? ¿La propuesta de...? ¿De los incentivos? De los incentivos, que lo está analizando el gobernador, sí, yo creo que le corresponde a él comentar. ¿Usted lo ve viable? ¿Usted lo ve viable? Bueno, pues todo puede ser viable, sí, nada más necesitamos obviamente también ser subsidiarios, sí, con el gobierno federal, aunque realmente le corresponde a él subsanar realmente la cuestión energética, porque es una área que pertenece a la federación. ¿El secretario le ve en fin a este problema? Todo tiene un fin, nada es para siempre, sí, no, y aquí la pregunta, es obviamente resolverlo lo antes posible, porque el tiempo obviamente no nos beneficia, si se alarga esto, no le beneficia nada. Pero usted está muy metido en el tema, les han dicho una semana, un mes... Sí, yo creo que lo que debemos de corregir mucho es la constitución, sí, tiene muy amanatado a los estados, yo creo que podríamos haber resuelto esto con mayor velocidad si tuviéramos más libertad, obviamente legislativa, o sea, más libertad en las leyes para podernos apoyar mejor al gobierno federal, en el caso de una crisis como esta, porque no se trata de dividir el gobierno estatal del federal, estamos para apoyar, y realmente dentro del gobierno de Guanajuato deseamos éxito a nuestro nuevo presidente, ¿por qué? porque vamos en el mismo barco, pero yo creo que sí son situaciones que se va a ir encontrando, y realmente apoyamos mucho, realmente el enfoque que quiere darle a resolver este problema del huachicol, ahí tiene todo nuestro apoyo, pero sí son problemas que se van a gestar, y yo creo que si estamos unidos, estados y federación, vamos a poder ser mucho más eficientes y más eficaces a resolverlo. Sí, obviamente las distribuciones sufren mucho, gracias a Dios tenemos diésel para poder ayudar a la cuestión de agropecuaria, sí, que si no tendremos una crisis alimentaria, diésel contamos con él, también todo lo que es el transporte y la exportación no ha parado, y eso nos ha ayudado. ¿Qué avance hay en el tema de la gasolina de Texas? De Texas, estamos viendo, recuerden que el gobierno no puede importar, tenemos que vincular y tenemos que facilitar al empresariado, obviamente con los proveedores americanos, y tratar de facilitar, facilitar para poder abrir nuevas vías de suministro de gasolina. Se hablaba de una gasolinera de la cual el gobernador no quiso dar el nombre, ¿tiene conocimiento que avance ahí? Una gasolinera de él. No quiso dar el nombre al gobernador. Lo de dos empresas, y dos más que están a punto de traer también combustible de telas. Sí, realmente nos pidieron los empresarios ahorita ser discretos, yo creo que después en su momento se les va a dar los nombres de las propuestas. ¿Pero cuándo se tendría ya definido si se iban a aportar? Mucho depende, realmente por eso no pudo venir el gobernador hoy en día, porque ayer estuvo en la federación, vamos a ver qué noticias nos traen. Oye, de manera general, ¿consideran que la estrategia es no adecuada? La estrategia, desafortunadamente, del lado de la federación o del lado del Estado. ¿A nivel nacional? A nivel nacional, pues yo te diría que los hechos hablen. Sí, ha sido muy costosa. Sí, yo creo que faltaba un poco más afinarla. Sí, el fin es bueno, repito, el controlar el huachicol. Había mucha fuga de riqueza, no podíamos seguir así. En el fin lo apoyamos, pero en la forma como se ejecutó, yo creo que faltó conocimiento y faltó detalle, que desafortunadamente está costando mucho. El gobernador también ha hablado de la posibilidad del traslado mediante las ferroviarias de combustible. ¿Ustedes han tenido contacto con Ferromex? Sí, ya se han tenido realmente contacto con ellas y son parte de los programas y las estrategias que se tienen. Vamos a tener que salir, ahí vamos, ahí vamos, estamos queriendo recibir al gobernador.